A mí me llaman la borracita A mí me llaman la borracita Porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando Por ese querer que no he teñado Pero nadie sabe que vivo tomando Por ese querer que no he te injuryado Como para olvidar Como para olvidar Como para olvidar Ese querer que yo quiero tanto amar Como para olvidar Como para olvidar Como para olvidar ese querer que me hizo todo mal Armonía 10 En mi escritorio me sentí a escribir En mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir En mi dormitorio me puse a llorar Maldito lapicero, maldito café Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito café Fueron los testigos de mi gran dolor Y para todo el Perú Agua bella Quiero, quiero Quiero olvidarme de este amor Quiero, quiero Olvidarme de este amor Que me engañas, que su pena me atormenta Que me engañas, que su pena me atormenta Quiero, quiero Arrancarte mis recuerdos Arrancarte mis recuerdos Tus iscantes que vivimos Más no puedo Arrancarte de mi vida Y no puedo Olvidarte más te quiero Más no puedo Arrancarte de mi vida Arrancarte de mi vida Y no puedo Olvidarte más te quiero Arrancarte de mi vida Y con más fuerza Arrancarte de mi vida Arrancarte de mi vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!